No pocos justifican a la violencia. Es más, muchos la atraccionan creyendo que es la auténtica hora de verdad y gloria, las izquierdas principalmente y las derechas también cuando agotan sus relatos o se vuelve sórdida su rutina institucional, entonces ante cierta sensación de abismo en la sociedad puede irrumpir el estallido social, los estallidos sociales siempre, están a punto, cuando emergen, y casi siempre tienen apuntadores. Estimuladores o agitadores ¿Qué es la violencia? Encima, ¿o no atentamos contra todo cuando se destruye lo que es de todos? No pocos justifican a la violencia. Es más, muchos la atraccionan creyendo que es la auténtica hora de verdad y gloria, la izquierda revolucionaria llegó a considerar que es un momento definido por el proceso histórico en base a las visiones de Marx y Engels, la teoría del conflicto. Lo escribieron y buena parte de sus seguidores creen en la «cientificidad» de esos planteos. Y otros seguidores con otras tipologías más posmodernas en lo político actual siguen creyendo en esta ilusión alienante del momento revolucionario, la verdad histórica es que cuando la violencia se apodera de la calle y el clima revolucionario es el imperante, luego no queda nada en pie. El descalabro es absoluto y la reinvención hacia un nuevo estadio institucional y democrático puede ser de una complejidad y requiera de un espacio de tiempo extenso, que semejante proceso causará mayor angustia en las gentes por bastante tiempo.